Hola que tal, dime como has estado Ya ha pasado un largo tiempo y aún sigo enamorado Tal vez no me recuerdes, pero yo era aquel, el que te quedaba viendo Admirado yo era el, el que te veía pasar Y se quedaba mudo, el que te quería hablar Pero nunca pudo, el que te escribía cartas y dibujos te hacía Y no te los entregaba, pues nunca llegó el día Tenías varios pretendientes y no me sentía a la altura Me sentía apenado ante una mujer segura Solo me quedaba, contemplando tu hermosura Sabiendo como los demás luchaban por tu ternura Te quise declarar mi amor y la pena me ganaba Pues el miedo a tu rechazo era lo que me frenaba Que de mí te burlaras o te rieras Yo temía y por eso no te decía todo aquello que sentía Eso es lo que nunca te dije y hasta hoy confieso Por mi cobardía me quedé sin probar tus besos Quiero decirte aunque ya es tarde Que mis sentimientos por quien siguen Que no mueren de un cobarde Y el sufrimiento me persigue ¿Qué hubiera pasado si me hubiera declarado? ¿Me hubieras dicho sí o me hubieras rechazado? Si hubiera funcionado y siguieras a mi lado Más nunca lo sabré por no haberte preguntado Me quedé callado cuando tuve la oportunidad No fui suficiente valiente en realidad Y me quedé con las ganas de besarte la verdad Y si también te gustabas era mi duda por la eternidad Eso es lo que nunca te dije y hasta hoy confieso Por mi cobardía me quedé sin probar tus besos Quiero decirte aunque ya es tarde Que mis sentimientos por quien siguen Que no mueren de un cobarde Y el sufrimiento me persigue Aclárame una cosa hoy que te tengo enfrente Me hubieras aceptado o hubiera sido indiferente Si nunca lo intentaste no me lo preguntes así ¿Cómo iba yo a saber que sentías eso por mí? No tuve el valor cuando debía de tenerlo Y ahora que ya es tarde por fin pude comprenderlo Aquel que lo intenta puede fracasar una vez Y quien no lo intenta ya fracasó Así es Eso es lo que nunca te dije y hasta hoy confieso Por mi cobardía me quedé sin probar tus besos Quiero decirte aunque ya es tarde Que mis sentimientos por quien siguen Que no mueren Fui un cobarde y el sufrimiento Me persigue S.M.C.R. Chicks S.M.C.R. Chicks S.M.C.R. Chicks Moisés Garduño me produce G.M.B. G.M.B. Quiero decirte aunque ya es tarde Que mis sentimientos por quien siguen Que no mueren Fui un cobarde y el sufrimiento Me persigue Fui un cobarde y el sufrimiento